¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos partidos perdió cuando comenzó la primera eliminatoria? No lo fue bien, iba a último Pero no perdió la seis Pero tenía dos puntos No es lo mismo perder seis partidos seguidos No tenía dos puntos Ya le dije yo ayer que no Último y si terminó clasificando Esteban, cámbialo Y va a último a las primeras seis festas Y se sostuvo el proyecto Gareca no se fue de Perú Perú fue al mundial Quiero ver si acá sucede eso Esteban, yo te pregunto ¿El proyecto tiene que ser el entrenador o el proyecto es un poco todo lo que está haciendo la federa? O lo que tiene que hacer A mí estoy de acuerdo con el proyecto Yo estoy diciendo que los mismos que hoy están diciendo que van por este proyecto Después cuando haya turbulencia no sostengas Nada más Yo lo que creo es que el proyecto no debería ser el entrenador ¿De qué comiste ayer? Yo crecía parte de ¿Pero era verdad? Porque después empieza a perder No, pero pará Y hay dos o tres que dicen Yo tengo una cosa En Independiente del Valle El proyecto no es el entrenador El entrenador es parte del proyecto ¿Pero sabes qué pasa? Si no gana en Independiente no pasa nada Yo tengo una cosa Pero volvimos a la presión Porque nos vamos a meter Otra gente en este tema solto Está bien, está bien Ahora te quiero explicar una cosa Esteban Lo que yo creo Creo yo Porque usted me lo debatirán Pero a mí me parece que en Independiente Mañana tú cambias al entrenador Y el proyecto sigue Sí, sí Entonces eso es un proyecto Porque a mí lo que Después te puede pasar Lo que le pasa hoy en día A Delfín con Bustos Que no sabe para dónde agarrarnos Hace tres años puede agarrarnos Porque Bustos era el proyecto Entonces si el jugador no Entonces aquí lo que quieren hacer Me parece que le van a dar Mucha fuerza a Félix Sánchez Y creo, estoy de acuerdo contigo Si le van a dar tanta fuerza Déjenlo trabajar mínimo cuatro años Porque va a ser parte De la creación de un proyecto Entonces vos seguís con el proceso Yo creo que tiene que ser parte La creación de un proyecto Que él empiece a alinear A los entrenadores de las formativas Que se empiece a escautear Que se empiece a hacer cosas En la clase de la selección Mucha otra cosa Independientemente si esté después O no Félix Sánchez Y va al Mundial o no Independientemente si esté o no Eso no va a pasar A nosotros nos encanta Decir que va a ser El proyecto hermoso Que va a ser lindo Que cuatro años Y que va a durar Y que va a ser un proyecto integral Que vamos a tener Las mejores formativas del país Con una estructura espectacular Hermano Todo eso se puede hacer Siempre y cuando Los resultados se den Si no se dan los resultados Lamentablemente Lamentablemente Estamos hablando Si a la fecha Ocho De la eliminatoria Nosotros estamos Novenos Octavos Fuera de zona de clasificación Seguramente Va a haber muy poquitas voces Dentro de los Que toman las decisiones En federación Que digan Continuemos con el entrenador Va a haber poquitos Porque cuando no se da el resultado Tienes la presión Que aunque Ustedes digan Que no importa Existe la presión mediática Existe la opinión pública Que te va a estar dando Y te va a estar criticando Porque tú tomaste la decisión De traer a ese entrenador Tomaste la decisión De ir por esa apuesta Puedes salirte Y si no te sale Tienes que Agarrarte los pantalones Y decir No me salió Listo Tenemos que ir por otro lado No solo los resultados Estoy de acuerdo contigo No solo los resultados Porque Jimmy Brand Tuvo resultados También hay que ver las formas Porque si entramos séptimos Jugando horrible Por repechaje Yo te voy a decir Esto no sirve En el Mundial Vamos a hacer un papelón También depende del cómo Ahora Quiero hacerle una pregunta Climo Con lo que tú decías ¿Viene Félix Sánchez A hacerse cargo De todas las inferiores? ¿Qué hacemos con Miguel Bravo? Y sigue Pero no lo puso Félix Sánchez Pero sigue Tiene que seguir Tiene que seguir Si viene alguien A coordinarme Todas las inferiores Él tiene que tomar Desde cero Pero quizás No lo condena Es que es el mismo estilo No importa Y por más que sea otro estilo Se tiene que adaptarlo Si otro estilo no Te lo está diciendo En la conferencia de prensa Franco Vamos con un modelo Que todas las inferiores Jueguen del mismo lado Si vos no sos mi estilo Si tenés un paulo Miguel Bravo recién arranca O cómo no va a cambiar el estilo Mira Diciendo Miguel Bravo recién arranca Puede cambiar el estilo Y ponerse el estilo De la conferencia O sea que hay El estilo de Miguel Bravo El estilo independiente El estilo de Feliciano Escúchame Por eso Está bien O sea Esto sería debatir Sobrado que no existe Yo creo que Miguel Bravo Creo que Miguel Bravo Está por suerte bien elegido A pesar que el clima no comparta Está bien elegido Pero lo ideal Hubiera sido Que hoy Venga Félix Sánchez Tenga dos semanas de estudio Y el día este Va a la sub-20 ¿Por qué? Porque eso es lo que me estás diciendo Que es el proyecto Lo ideal Pero Félix Sánchez No conoce el fútbol ecuatoriano Dice que viene Dice que lleva semanas estudiándolo Dijo, dijo No es lo mismo Y asesorarse Pero lo que lo venga estudiando No quiere decir que conozca a todos Yo sé Yo sé Y si le das a Félix Sánchez Esa responsabilidad Si le das a Félix Sánchez Esa responsabilidad Te va a tener un español Y creo que lo que se busca En este tiempo Es que técnicos ecuatorianos Ya una vez por todas Vayan saliendo No sé si eso es parte del proyecto Yo creo que Que haya técnicos ecuatorianos Me da la sensación No han dicho eso Ojalá 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 que siguen Todo lo que están Eso es lo que se busca Que ya haya técnicos ecuatorianos Pero ella cuando ha dicho A mí me da la sensación Y ahora lo he escuchado Me gusta Pero no lo he escuchado Pero vos pensás Que lo mismo Si hubiese sido Jimmy Bravo Miguel Bravo Cuando se vaya Este técnico español Ahora Se vaya después ¿Va a agarrar Miguel Bravo Como técnico? No ¿Y por qué no? Pues estamos hablando Cuatro años Yo no creo Pero hay que ver ¿En la sub-20 Pase a primera? Le han pasado a varios El técnico de España El técnico de España Ahorita es el de la sub-21 Tengo tres años Climor Pero claro Sigue una línea El técnico A ver El técnico de España Hoy estaba en la sub-21 Célico Le dieron la oportunidad Yo creo que no manejó bien No nos podemos comparar con eso Pero veremos Yo no puedo hoy decir Hoy no Hoy no A ver Si tú me preguntas Hoy 2023 Yo te digo no Hoy no Pero no va a haber En cuatro años Yo no tengo para qué hablar De cuatro años Cuando lo tenemos que hablar En la hora En cuatro años Vamos a ver No estamos hablando De hoy 2023 Espera señora No, no, no Lo que pasa es que vos querés Que tengas la misma línea De toda la formativa Está bien Pero para qué Para qué ¿Cuál es el objetivo final? Puede ser Que se vaya y agarre Miguel Bravo Sí, la misma estructura Lo que decía Santiago Que la estructura Y el proyecto O el proceso No dependa únicamente Del entrenador Sino más bien Que sea un proceso Un lineamiento De todas las Un lineamiento Sí, pero no Que venga De una estructura Ya conformada De federación Para su equipo Tenemos que hacer una pausa La seguimos después del corte Para hablar más de este tema De Félix Ángel No, no tenemos tiempo Después, después Pausa, pausa